Música ¡Ajue la mañana Juniors! Mira, vamos nomás Aquí pues a la entrada Vemos la cervecita, la chevecita Y pues acá está también las medidas sanitarias Como la temperatura Mira nada más de aquel lado Juniors Allá el camaróncín aquel Mira, no hombre, aquí se siente a todo Se siente la verdad que se siente bien Bien fresco, bien padre De aquel lado ya se pone un buen muchachón Porque es el que se avienta las canciones Bien padre De este lado tenemos Juniors Unos bonitos pececitos Alegrándonos el día Relajándonos ¡Ah, mira! ¡Ah, qué bonita decoración! La verdad que se siente bien relajante aquí Aquí también pues vemos Pues el percherito Pues para poner la bolsita Para que no batallen Juniors Estamos encontrándonos con Pues es un área reservada para los niños Para los pequeñines Miren nada más Allá para que se diviertan Se la pasen bien chido Se la pasen bien nice Pues para que se entretengan los chiquillos Hombre, mientras usted está inventando una botanita Está disfrutando de ¡Ay, pues la comidita, hombre! Aquí la verdad que te tratan bien padre Te tratan bien chido ¿Cómo están? Buenas tardes Ah, mira lo que nos estamos encontrando de este lado Este es un piratón Hola Mira nomás Oye, me llama mucho la atención esta ave Y aquí en este lugar Juniors Pues ahora sí que hay dos partes O dos entradas mejor dicho Por donde se puede accesar Voy a mostrarles la principal Miren, dar cuenta que aquí es el estacionamiento Entonces Llegan Por este lado Entonces entran Vienen, dejan su coche Y aquí está la entradita Mira nada más Aquí te recibe luego Luego el pescadito El pescadín Pues está abierto ¡Ah, caray! Creo que hace un poco de aire Podemos echar un poquito gelesito ¡Ay, fue la mañana! Miren, ya vemos a la playera de los rayados ¡Uuuu! Otro pececito por aquí Otro pececito por allá Y miren Miren esta decoración Está bien bonita Aquí Se la van a pasar ustedes Increíble Van a disfrutar Pues de unos Ricos alimentos No hombre Juniors Venden de todo Que camarones Que pescadito Ahorita Este vamos a pedir Porque la verdad Que yo tengo mucha Pero mucha hambre Y pues vamos a A ordenar de una buena vez Ya como quiera Ya les di un buen tour Para que lo conozcan Y que se dejen venir Aquí estamos en el puerto El puerto El puerto de Jajit Oye, ¿y luego qué onda tío? ¿Ya tienes bastante hambre o qué? Pues la verdad Sí, sí tengo Muchas ansias Muchas ganas de Probar estos De comer Sí, sí también Ajá, por cierto Ya llegó Ya llegó aquí la comida Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Buenas tardes Ay, fue la nombre Mira nada más Juniors Qué barbaridad Ya teníamos mucha hambre Muchísimas gracias Mira nada más Juniors Guau Mira qué bárbaras Sus papitas Su lechuguita por acá Los camaroncitos Mira nada más Guau Hombre, ya se me antojaron Juniors Mira Qué delicia Oye, sí Por este lado Los complementos Que pues que La cebollita Su salsita El limoncito Mira nada más Aquí estamos viendo pues Los aderezos Que la capsu O la ketchup Oye, ¿y acá? Las salsitas Oye, ¿es picarán esas salsas? Pues sí se ven bien picosas Y podemos Mira, podemos apreciar aquí Que tiene ¿Qué nivel de picosidad Crees que tengan esas salsas? Yo tengo entendido Que esta es muy picosa Es muy picosa de la manera Pues ahorita Ahora sí que la vamos a probar Y vamos a ver qué tal De acá, miren Los totopitos Sobrecitos de Pues de sal De salecita Una galletita salada Y guau Oye, pues vamos a entrarle Ahorita que llegó A este primer platillo ¿Cómo ves? Ahorita que llega el mío Yo te comparto también el mío Sí, me parece ¿Te parece bien? Me parece perfecto Bueno, pero yo empiezo Yo empiezo A ver A mí se me antojó Un camaroncito A ver, vamos a ver Ahí fue la mañana Juniors, miren Ahí con su permisito No, qué barbaridad Riquísimos Estos son Son taquitos De camarón Con su quesito Son taquitos De camarón Con queso Ay, fue la mañana Pero mira Vamos a ponerle Poquita salsita A ver qué tal Guau Mira nomás Mira nomás ¿Qué te parece? Bueno, pues vamos a Darle una mordida Y luego Describimos Ese sabor Ese saborcito Que podamos Vamos a darnos A ver Está increíble Oigan El quesito Le da un toque Súper delicioso El queso con el camarón No, no hombre Es una combinación ¿Cómo les puedo decir? Exquisita Jugosa Muy Muy rica Y aparte que Ya con la salsita No, hombre Les da otro toque Esa salsita Pues no está Ni muy picosa Está más o menos regular Es una combinación Increíble Oye tío Pues no, hombre Mientras yo me degusto esto Pues ahora tú también ponle A ver Agarra ahí Este Lo que gustes A ver A ver Tú también danos ahí Tu punto de vista Sobre este taquito Le vas a poner Su respectiva salsita A ver Vamos viendo Que mi tío Le está poniendo La salsa Señor Le está poniendo La salsa Ajá Pero también le va a poner El limoncito A ver Sobre Venga de ahí Wow Mira nomás No, hombre Eso se llama más deli Ahora Estás haciendo Otra combinación ¿Verdad? No, la verdad Que sí Sí me estás ganando Porque ya le echaste Jugo de limón Y luego le vas a poner Su respectiva salsitera No, no, no Wow Ya estás antojando Ahí a todos los juniors Tío Ah, me las antojaste A todos Pues que se vengan Que se vengan Aquí al Al puerto de Sanico Para que se avienten También unos taquitos De camarón Sí Vamos a hacer Una combinación También con las salsas Para Ah, una combinación De salsas De la viuda De la viuda Una habanera Y también le pusiste De esta, ¿no? Este viene Es de la casa Salsa de la casa A ver Cebollita Wow Miren nomás Qué barbaridad No, no Qué bárbaro Pues ahora sí Alientate Una mordilla Pues la verdad Está bien servido Vamos a A ver Hombre Qué bárbaro No, qué barbaridad Está buena A ver Nos gustaría Que nos describas Qué te parecen a ti Esos taquitos De camarón Que la verdad Me encantó Porque Pues tú ya le pusiste Ahí una combinación Pues secreta ¿No? Ya le hiciste Muy a tu moda A tu estilo ¿A poco No se te antoja También? Mira Por ejemplo Acá estamos viendo Los totopitos Imagínate Un totopito O sea Un totopito Y la verdad Que este Aguacatito Sí se me viene Antojando Así con Mira Hijo de su Qué barbaridad Juniors Ya lo estamos Entojando Ya en casa ¿Verdad? Ahí déjenos Sus comentarios ¿Qué les parece Este rico platillo Que pues consiste en Es un cóctel De camarón Aquí con su aguacatito Sus papitas Por este lado Acá también Pues la verdurita Y pues el taquito De camarón Con quesito Que Uff Papá Ahora sí Vamos a Delitarnos Ahí Espero sus comentarios A ver Qué les parecen Wow Mira nada más Juniors Se vino el agua Se dejó venir El agüita Juniors Qué barbaridad No hombre Miren Qué chulada La verdad La verdad que Ahorita no tiene Ni Qué será Unos Pues Veinte Treinta minutos De que se dejó Venir el agüita Que En sí era un día Muy muy soleado Pero ya saben Ustedes Y unieron estos climas De De Monterrey Y Nuevo León México Ay Juega Mañana Hombre Esta Es la avenida Manuel Le Barragán Aquí Pues es el número Quinientos Cuarenta En la residencial Anahuas Aquí en San Nicolás Juniors Para que se vengan Se dejen caer Miren Miren Allá está El anuncio Por cierto Miren Vamos a hacer Un pequeño zoom El puerto De San Nico Ven Qué hubo Y pues aquí Así a simple vista Este es el lugar Juniors A ver Vamos a echarle Un ojillo Por aquí Ahí pues Me estoy mojando Juniors No Ya se vino fuerte El agua Corre San Vic Córrele Ya se vino el agua Sí Se vino hasta acá Bien fuerte Oye no Hombre tío ¿Qué crees? Que estaba ya hablando Afuera ya con los juniors Y luego de repente Me agarró el agua Porque mira Ya viste Ya se vino con ganas El agüita De hecho Aquí se alcanza a ver Juniors Ya Se vino con ganas Sí Sí Se está viendo Bien padre Bien padre Bendecida agüita ¿Verdad? Sí Exactamente Un excelente día Excelente día El día De hoy Estamos disfrutando Aquí en el puerto De Sanico Está bien especial Y miren Ahí fue la Mira de este lado Estamos viendo Que también hay buffet Dice buffet 259 Con refilos Domingos Ahí fue la mañana Miren también Los sábados Y acá Juniors Estamos viendo Como que Como que aquí Es el área Del buffet ¿Verdad? Pero en días especiales De hecho Miren nada más Este parece un barquito Así a lo largo Y por este lado Juniors Tenemos aquí Al buen pirata Que mira Y lo estamos viendo Que como que Está aventando Un espajazo Por aquí Mirenlo Qué barbaridad Juniors Allá arriba Tenemos parte Del menú Ese menú Que también Viene en la página En las redes sociales Aquí de Este bonito restaurante Se fijan Juniors No Qué barbaridad Oiga Y por este lado Juniors Por este lado Estamos viendo Un chavo Tan guapo Mira, mira, mira Calmado Charlie No, a este lado Estamos viendo Aquí en la entrada De los baños Y pues así es Juniors Así es Este bonito Restaurante Allá De aquel lado Ustedes pueden pedir Lo que gusten Cualquier bebida Que la sodita Tienen de todo Por cierto Hay aguas limonadas Cocas De sabores De todos De todos los sabores Es más Aquí está la barrita Donde podemos ver Que está Pues el agüita De jamaica Y el agüita De limón La verdad Que te tratan De maravilla 100% recomendado Véngase A disfrutar De su platillo Favorito Porque yo sé Que a muchos De ustedes Les encantan Que los camaroncitos Que el pescadito Es más A mí es lo personal A mí me encantan Los aros Aros de cebolla Uff Pampán Hombre Aquí les cuento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!